Dice Brico, le cambió la cara a Chicago, me imagino que por el fútbol que te gusta, te quedás con el segundo tiempo como bandera, ¿no? Esto no es una cuestión de gusto, es una cuestión de entender contexto y situación. El equipo hace 8 partidos que no gana, ahora hace 9, estuvo a 3 minutos de ganar y jugó contra un grandísimo equipo que va segundo y que viene jugando hace 4 años. Es verdad, le faltaron jugadores como Cabrera, como Foglia, como Ferreira, que todavía sigue lesionado, como Gésar, pero no renuncia al estilo y ver cómo Benavides hace cadena lateral derecha con Cainelli, que hoy no nos gravitaron nunca. Bueno, 3 días ese, 3 días entrenamos. ¿Y sabés qué satisfacción tengo? Que lo poco que se trabajó se hizo a la perfección. Minuto 45 nos hacen el gol, en el minuto 43 porque ellos toman carreras, frenan, nosotros nos metemos, volvimos a sacar, están nerviosos. Hay un clima, es un club de mucha pasión. Estamos muy bien y lo vamos a sacar adelante. Me alegro y lo viviste con mucho nervio, ¿cómo lo viviste? No, no, no. La verdad que lo disfruté mucho y, bueno, fíjate que ni grita el gol. El fútbol es un deporte infinito. El gol, y ya lo van a ver, es verdad, que hay mano en la contra porque el referee no la vio, el López de Línea no la vio. Y habitualmente el árbitro suplente no te cobra que no hay gol. Y lo mirás y le digo, pero esto habitualmente sucede. Pero fue mano. Pero fue mano, por eso tienes razón. Le digo, sí, todo está mal en lo que sí. Bueno, calladito la boca, para mí el arbitraje fue muy bueno. El equipo mostró que está a la altura de competir contra un equipo que va a segundo. Y que si con tres entrenamientos, no solamente desde lo actitudinal, sino desde el juego, me da la sensación que va a mandar muy bien. Gracias, Rodo. Disfrutalo. A ustedes, gracias. Ahí tenemos el detalle. ¿Ves? Se desacomoda y después viene el gol. Exactamente. Sí, señor. Y después, cómo le gana en el salto precisamente, lo anticipa más que nada, ¿no? Y el cabezazo libre, para que pueda convertir el empate en el conjunto de estudiantes.